I am yours and you are mine I am yours and you are mine You are mine Pase y bien, hermanos y hermanas televidentes de Canal 14 es una alegría volver de nuevo a estos programas y ofrecerles algunas reflexiones como he hecho en el pasado acerca de la palabra de Dios se recordarán que habíamos iniciado las reflexiones sobre el Padre Nuestro terminada la Bienaventuranzas pasamos al Padre Nuestro y yo expliqué un poquito las razones de ese pasaje ya les decía allá con la Bienaventuranzas y les dije la vez pasada y repito ahora que todo este sermón del monte que nos encontramos sobre todo en los capítulos 5 a 7 de San Mateo hay que ponerlos en la perspectiva del reino de Dios claro que se trata de entender siempre mejor porque no es fácil tampoco qué es esto del reino de Dios muchos hablamos de él pero no siempre como que entendemos muy bien lo que significa y la misma iglesia a través de los siglos no siempre es que ha entendido muy bien eso del reino de Dios el Padre Nuestro evidentemente hay que enmarcarlo dentro del sermón del monte y por tanto en la perspectiva del reino y ya habíamos visto varias cosas de tipo introductorio pero les recuerdo algunas que me parecen de capital importancia creo que ese repetir no es malo siempre que se grave mejor dentro de nosotros por ejemplo que la oración del Padre Nuestro no es una fórmula mágica no se trata de palabras que hay que decir porque si no no funciona la oración que yo diga más palabras o menos palabras exactamente esas u otras eso no es el asunto el Señor no dijo cuando ustedes oren oren con estas palabras no, dijo cuando ustedes oren oren así quiere decir que nos enseñó una forma de orar una manera concreta de orar la única forma correcta de orar si no nos conformamos al menos como cristianos a esta forma de orar que nos presenta el Señor en el Padre Nuestro pues algo va a andar siempre mal en nuestra oración si no son palabras mágicas entonces que son son disposiciones interiores de nuestro espíritu son las actitudes que hay que tener dentro de nosotros es el espíritu que nos tiene que animar cuando vamos a hacer oración si no estamos atentos a cada una de esas partes del Padre Nuestro que como decíamos es un verdadero tratado de oración corremos el peligro de hacer la oración mal y cuantas veces nos quejamos de que nuestra oración no es escuchada de que en la oración yo me canso me distraigo en fin no le encuentro mayor sentido no será que no hemos puesto la debida atención a lo que nos quiso el Señor enseñar en el Padre Nuestro y la otra cosa muy importante que les recuerdo que ya la dijimos en las sesiones pasadas es esa secuencia que tiene el Padre Nuestro que tiene una especie de movimiento que parte desde el misterio mismo de Dios y en este caso de Dios Padre y después empieza como a descender siempre descendiendo más hacia la tierra y termina con algunos aspectos del fin del mundo del fin de la historia de la realidad del mal y del juicio eterno de castigo o de premio premio o de castigo como queramos decirlo y yo les había invitado a seguir el Padre Nuestro con mucha atención fijándonos en cada una de las palabras no tratando de decirlas de forma precipitada mecánica, rutinaria no ¿por qué? porque es una oración y oración es hablar con Dios estamos hablando nada menos que con Dios Nuestro Padre de manera que no podemos estar distraídos que piensa una persona de nosotros cuando les estamos hablando y estamos mirando otra cosa distraídos con la televisión pensando en otra cosa cuando una persona que está delante de nosotros y que nos quiere hablar requiere toda la atención posible y todo el respeto posible que se merece cualquier persona ahora pueden imaginarse la persona misma de Dios bien, tomando eso en cuenta y tal vez aquellas dos partes que les dije que tiene el Padre Nuestro una primera parte que se refiere más a Dios y a las realidades digamos así de arriba por decirlo de alguna forma a las realidades del cielo y una segunda parte que se refiere más a las realidades de la tierra toca mucho más la vida diaria nuestra un poco como recuerdan recordarán ustedes se dividen también los mandamientos de la ley de Dios en que los tres primeros miran más al aspecto de Dios mismo mientras los otros se refieren a la relación fraterna a las relaciones entre nosotros también el Padre Nuestro tiene una estructura parecida y bastante equilibrada en San Mateo con respecto a esa primera parte que mira más al misterio de Dios en sí mismo y segundo y la segunda parte que es más hacia la tierra sin embargo es un proceso descendente como ya les dije y hay que ir viviendo ese proceso para entender también mejor la dinámica de esta oración concreta bien entramos en materia del Padre Nuestro o más bien seguimos porque yo la vez pasada empecé hablándoles del Padre Padre y les decía que no es tan fácil dirigirse a Dios como a nuestro Padre que hay aspectos humanos a veces puramente humanos psicológicos históricos familiares que hasta nos impiden poder llamar a Dios Padre ¿por qué? porque hay experiencias humanas negativas que quizá han debilitado en nosotros la imagen de un verdadero Padre con el sentido en que Dios es Padre puede haber también la idea yo les decía de creer en un Dios puramente masculino como si en Dios hubiera distinción de sexos cosa que no es cierta porque cuando nosotros decimos Padre estamos diciendo también Madre y tenemos que acostumbrarnos a la idea de que Dios es Padre y es Madre Dios como tal no tiene sexo no es ni masculino ni femenino si hablamos de Jesucristo el verbo encarnado personaje una persona histórica concreta que vino a vivir entre nosotros claro que sí que se encarnó en un sexo determinado el sexo masculino él como persona en cuanto la persona de Jesús de Nazaret claro que tiene un sexo en ese caso masculino pero no es lo mismo cuando hablamos del misterio de Dios de Dios en el sentido más general de la palabra que Dios es Padre y Madre se revela continuamente en las escrituras y muy concretamente en el Padre nuestro cuando Dios manifiesta su voluntad de llegarse hasta nosotros de venir a nosotros de abrazarnos de manifestarnos su amor cuando con toda delicadeza él provee aún de las mínimas necesidades de todos nosotros eso hay que irse acostumbrando porque nosotros hemos insistido mucho en Dios como Padre pero nos olvidamos del rol de Madre que él tiene también puesto que los dos aspectos se reúnen en él Padre recuerden que la palabra no es Padre la traducción correcta del original del original griego no es Padre original como lo dijo el Señor Jesucristo habría sido el arameo su lengua materna ¿no? en cambio la lengua original en que no fue transmitida esa oración es el griego en todo caso lo interesante ya les decía la vez pasada es que la palabra con que el cristiano se dirige al Padre es Abba Abba que no quiere decir Padre sino Padre con cariño es decir papacito o papito como queramos ponerlo de hecho creo que sería más correcto decir papacito es un padre pero dicho con cariño y curiosamente se preservó la palabra hebrea en la lengua griega y la razón de que se haya preservado íntegra porque no la tradujeron al al griego no se conservó la palabra Abba tal como Jesús la habría pronunciado originalmente en su propia lengua se conservó porque es una de las palabras más auténticas que sabemos de hecho que dijo el Señor Jesús y una de las razones por las cuales se demuestra esto es que ningún judío de su tiempo se atrevió y se hubiera jamás atrevido a usar esa palabra para Dios el Padre para Yahvé jamás un judío no podía pensar así nunca hubiera llamado a Dios papacito jamás porque es grande el respeto que ellos tienen por Dios etcétera pero Dios es Dios no lo vamos a tratar así como con mucha confianza eso pensaba digamos estaba dentro de la mentalidad bíblica del tiempo de Jesús y de sus tiempos precedentes mientras que Jesús viene digamos a revolucionar esa relación que se establece de nosotros con el Padre o del Padre con nosotros y la revoluciona entre otras cosas enseñándonos una palabra que significa y que implica una actitud yo no me dirijo en el Padre nuestro a Dios un Padre cualquiera a Dios un Padre como podría ser el Padre tal o el Padre cual o el Padre del uno o el Padre del otro no yo me refiero a Dios como mi propio Padre y me refiero a Él con esa palabra cariñosa del niño del Hijo que tiene una palabra especial para llamar a su propio Padre y eso se nos mantuvo se nos preserva allí en el Padre nuestro como tal tenemos la traducción de Padre pero en el griego si se mantiene esa palabra el hecho de que nosotros llamemos a Dios Padre superando los complejos o dificultades que podríamos tener de experiencias negativas de un Padre terreno significa que ustedes y yo hemos hecho un proceso hemos hecho un camino no se le puede llamar papacito ahí a cualquier persona que uno conoce por la calle y que quiere indicar que es su papá aunque no lo sea eso a eso se llega a través de un proceso de relación con esa persona a esa confianza se llega a través de un proceso de familiarización con esa persona y solamente en la medida en que yo voy ganando confianza en Dios podré un día de tanto llamarle papito o papacito importante decía que a pesar de dificultades que lógicamente se experimentan en eso Dios quiere que lo llamemos así él se ha querido revelar a nosotros como un verdadero padre y hacernos entender que así es el antiguo testamento para ponerles un ejemplo el antiguo testamento llama a Dios padre una que otra vez y casi siempre en contextos muy particulares Dios es padre por ejemplo porque es padre providente Dios es padre porque es padre creador la imagen del creador Dios es padre porque él cuida de sus hijos y les ofrece incluso su amor misericordioso padre y madre en ese caso podemos decir las dos pero no en el sentido de que la va a usar Jesús en eso también él es revolucionario cuando él dice hablen así a mi padre hablen así a Dios a Yahvé llámenle padre él lo está diciendo en el sentido pleno de la palabra cosa que desde luego los cristianos no iríamos a entender sino hasta que con el paso del tiempo ya viene la misterio pascual la pasión muerte y resurrección de Cristo y con la venida del Espíritu Santo iremos a entender todas las implicaciones de ese llamar a Dios padre es cierto que muchos de los que rezamos el Padre nuestro no nos acercamos a esa oración con la conciencia de estar orando a Dios como padre para muchos Dios sigue siendo impersonal para muchos Dios sigue siendo un concepto una idea o en todo caso si quizá un padre pero muy alejado no al cual uno se pueda dirigir con tanta confianza como lo hizo Jesús Jesús tenía su propio camino de oración tenía su propia relación con su padre muy particular y desde luego quien le podía llamar así y le puede llamar así en toda propiedad es él no nosotros porque Dios es nuestro padre porque en Jesucristo nos adoptó como tales somos sus hijos adoptivos el único hijo natural el único hijo propio del padre es Jesús era él el único que podía llamarle así quiere decir que cuando se invita a orar a ese Abba nos está disponiendo a adoptarlo nosotros como padre suena como raro si pareciera que es el padre que adopta al hijo en este caso nosotros también tenemos que adoptarlo a él como padre porque tenemos que aceptar su paternidad sobre nosotros bien podría ser que oremos todavía Dios no lo quiera en una manera muy impersonal a un Dios que no es un Dios vivo si no es un Dios vivo no es el Dios verdadero y si no es el Dios padre no es el padre de nuestro Señor Jesucristo y por tanto no es el padre del Padre nuestro aquí también hay otra cosa importante y es que el decirle a Dios padre quiere decir que existe un hijo porque no hay un padre si no hay un hijo viceversa entonces allí mismo nos damos cuenta quien es el que está orando porque el que está orando es el mismo Cristo es el que ora en primer lugar quien reza el Padre nuestro tú y yo no en primer lugar no en primer lugar es el que es el único que puede decirla con toda propiedad así por pura misericordia nos invita a hacer a nosotros pero es porque nos invita es por generosidad de él como cuando él dijo ya ascendiendo o antito de ascender porque subo a mi padre y a vuestro padre a mi Dios y a vuestro Dios entonces allí nos dijo claramente que como fruto de su resurrección él nos entregaba a su padre como nuestro padre tanto ahora también nosotros tendríamos que acostumbrarnos a tratar a ese padre como lo trata su propio hijo y esto nos lleva a una reflexión ulterior que quien ora el padre nuestro tiene que orar con la actitud de un hijo y tiene que orar en el hijo si no ora en el hijo no está orando bien ciertamente no está orando cristianamente ustedes recordarán que en el padre nuestro que decimos durante la misa la santa misa dice una introducción no todas pero una de las introducciones que tiene el canon romano dice nos atrevemos a decir nos atrevemos a llamar a Dios padre eso es un atrevimiento nosotros no tenemos derecho a una cosa tal si no fuera porque el mismo hijo nos enseñó esa oración y por tanto nos dio la posibilidad y digamos así el derecho de llamar a Dios padre de lo contrario sería un abuso sería completamente una falta de respeto de un derecho que nosotros por naturaleza no tenemos pero volviendo a lo del hijo atención porque si bien puede ser que no oremos a un Dios que es nuestro padre porque no lo consideramos como tal puede ser que no oremos en la actitud del hijo y con el espíritu con que el hijo se acerca al padre hay que leer los evangelios por ejemplo para darse cuenta de la manera respetuosísima como el hijo se dirige al padre él habla siempre al padre sus oraciones van dirigidas siempre al padre porque después de todo el padre es la meta última y si ustedes quieren primera y última de toda oración que como dice la iglesia siempre se hace al padre por el hijo en el espíritu santo esa ese orar en actitud de hijo implica sobre todo dos cosas cuál es la actitud correcta de un hijo hacia un padre la primera es de respeto y de obediencia decir está consciente que está orando a alguien que es mayor que él y que por tanto siendo mayor que él y además siendo Dios merece todo respeto y toda obediencia y toda reverencia como quien dice cuando nos acercamos a rezar el padre nuestro allá con aquella invitación que le hizo el señor a Moisés en el Sinaí quítate las sandalias porque estás pisando terreno sagrado ah pues también tú y yo tendríamos que quitarnos las sandalias simbólicamente quitarnos todo aquello que signifique inconsciencia o irrespeto y estar consciente de que estamos pisando terreno sagrado estamos hablando con el mismo Dios si por una parte la actitud del hijo es actitud de respeto y de obediencia y de reverencia la otra es una actitud de familiaridad y de confianza porque un hijo que de veras considera al otro como su padre y si ese padre es de veras tal para ese hijo el hijo podrá siempre dirigirse a él con confianza con cariño con 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 gran familiaridad por eso le puede llamar papacito o o papito esa actitud de orar como un hijo implica mucha humildad porque nosotros a veces oramos con soberbia oramos con actitudes incorrectas por tanto totalmente pero lo vamos a tocar ahorita un poquito más en una de las frases siguientes quisiera terminar esta parte es decir este aspecto recordándoles que es necesario que cuando nosotros rezamos el padre nuestro de la manera más conscientemente posible porque no siempre estamos en condiciones ideales muchas veces estamos distraídos venimos llegando de la casa de la calle venimos con algún problema de salud o quien sabe que la misma iglesia donde estemos rezando no siempre nos presta el ambiente más favorable pero lo cierto es que hay que ponerse en la actitud del hijo hay que ponerse en las sandalias del hijo que es Jesucristo mismo de allí la necesidad de aprender nosotros a orar como el oró oren así recuerda ese así se refiere al modo como hay que orar ah pues evidentemente la pregunta y la respuesta tendría que ser como oró el hijo infinito respeto se acordarán de la de la oración en Getsemaní como Jesús dice padre si es posible que pase de mí este cáliz pero que no se haga mi voluntad sino la tuya ustedes percibirán el infinito respeto que hay aquí la manera como él pronuncia la palabra padre y ya desde entonces ya se establece la relación porque está hablando el hijo es el hijo que habla con su padre y segundo pedirle algo que incluso es muy duro es muy fuerte a veces digo yo un poco en broma un poco en serio escandaloso lo que pide el hijo que pide que lo libre de aquella hora que lo libre de aquel de tener que tomar aquel cáliz es decir de pasar esa pasión de cierta forma podría sonarnos escandalosa si no es porque la actitud respetuosa del hijo hacia el padre le dice esto es lo que yo quiero lo que quiero pedir pedirte pero que se haga tu voluntad y no la mía si esa segunda parte de esa oración del Getsemaní es sumamente importante tenerla a nosotros porque uno puede orar a ese padre con actitud de exigencia con actitud de querer imponernos nuestra voluntad sobre él eso es orgullo eso es imposición eso no es oración eso no es respeto en cambio el hijo ora y orará siempre con absoluto respeto delante de su padre pues oremos así y oremos a través del hijo así como tal como él nos invita por hoy les dejamos en paz que todos pasen tengan muy buenos días o noches y hasta que nos veamos la próxima vez y que el señor les bendiga porque yo soy tu y tú eres mi porque yo soy tu y tú eres mi You are mine